Vamos a jugar este indie game Perdón Llamado Pasadelo Pasadelo es un juego brasileiro Y significa pesadilla Ah, por fin ¿Inicio ahí? No ¿Pero qué? No entiendo nada, pará Tengo la certeza que voy a comenzar un juego No entiendo nada Sim, así como la tarjeta sin el teléfono No, más o menos entiendo portugués Esto no pidan demasiado ¿Esto dijiste? Esto Ok, ok, a ver Un mouse, estas teclas Para visualizar su área Presione las teclas indicadas para caminar Use la tecla Espacio, epaco Para apurar Que es saltar, me parece Puse las teclas Indicada para Anda con esto, no entiendo nada Puse la tecla indicada para pausar el juego ¿Saben por cómo se creó el portugués? Había ven con la ruptura fiel Y dijo que era su propio idioma Puse una nota para salvar su progreso ¡Plancheta dice! ¡Plancheta! Anda, pancheta Esta cheta Sigue Luz Prendan el generador para iluminar la estación ¡Oh! ¡Mía parancheta! Uy, es bellalgo ahí Hola No se ve ni un coño Esto es de terror bien, ¿no? Se supone que sí No son de esos juegos truchos de terror Tiene mucho screamer ¡Carajo! Un coño para encender el generador Ok Hay cociñas Pegar item Nah, como que encontré una mochila Hay una mochila Ah, bueno, esta no entiendo Pues es una dinamita, eso Es una mochila ¿Eh? ¿Es una mochila? Anda, eso es como... Un riñón era eso Un cinturón Pegar la lanterna O sea, pegale con la lanterna Ok Desligar Desligar Eh, o sea, cuando uno liga acá significa otra cosa Ok, ¿cómo prendo esto? Eh, válvula, hay una válvula en la de reserva en la sala de habitación ¿Qué mierda fue eso? Fue un traño Fuja de ese lugar ¡Puja! ¡Puja! No, no, fuja O sea, fué, váyase de este lugar Güey Ah, no, eso es para guardarla Fuja, ¿no? Claro, es una hoja Enseñenle a hablar a esta gente, por dios Yo no quiero que podés poner screamer Por ahora vamos bien, así que Estaré picando, ¿ah? Hasta que empezó la música de fondo Si, ¿no? Mira, te venden iPod Ah, él te hace policía de todas las estaciones Están más abandonadas Eh, ¿por qué no corre? Yo pulé para correr, eh Yo pagué No, 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 pero salta con la... con... Bular es saltar Sí, sí, pero dice que se podía cor... Wait No, no, no te dijo correr, no decía correr ¡Qué mentira! No, no se puede, no se puede Ay, la... Ah, bueno, yo ya escuchaba el ruido, así que ya dije... Ah, bueno ¡Ah! ¿Qué put... de cosa? Generador, cuatro, dos, uno, tres... La fucking... ¿qué fue eso? Cuatro, dos, uno, tres, uno... Pero, ¿cómo sentís que te atraviesa el alma? No quiero pensar... No quiero pensar que era esa No sé, era como alguien que... Wey Ah, la válvula No, no podía ni adivinar qué era Ok... Salva progreso Bueno, no, no me interesa ahora... Eh... hay cuatro... Te faltan tres llaves, claro, hay cuatro lugares... Anda... Me agarraste una... No, esas son las mini llaves... O sea, pero vieron... Está como salida la pared... ¿Y estas cosas? Están simpáticas esas cosas... Ok... no quiero... Saber lo que pueda parecer de acá hasta allá... Uy... Corré un poco... Entré en... Hace ejercicio... Mira la velocidad que camina, por dios... Cuatro, dos, uno, tres... Cuatro, dos, uno, tres... Cuatro, dos, uno, tres... Cuatro... Eh... O sea... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Cuatro... Dos... Uno... Y diferente color... Mira este simpático el sistema... Ligue... O generador... Uy... Ya te dan perchifra a correr... Ah, te dije... Estas cosas se tienen que correr... Estamos jodidos... Estamos jodidos... Mirá... La interna tiene sangre... Güey... O sea... No es normal este lugar... Ah... Pensé que había visto algo... Hay que ir hasta allá... Ok... Acá de frente están los baños... Me parece... Eh... Mucho... No, no... No, no... Pero te espantan las puertas... Que se iluminaron... ¡Ay! No, 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 no... Corré, corre, corre... ¿Me persigue? ¿Me persigue? Sí, te está persiguiendo... Está persiguiendo... Entrando antes de meter... Oh... Está cerrado... No... Está cerrado... ¡Ay! ¡Salí encima! ¡Salí! ¡Te estoy diciendo salir! Tuvimos que guardar el juego... Puta madre... Pero... ¿Cómo carajo escapó de eso? Yo supongo que desaparecerá en algún momento... Porque si no vamos a estar todo el día con el... Está buena musiquita al final... Bueno... ¿Ves que no te había parecido correr? Está que... Oh, pero todos los ojos se carran con eso... O sea, todo de nuevo... ¿Really? Bueno... Tratemos de no asustarnos... O para... Ah, sí, sí... Acá estaba la mochila... Las lucecitas... Uy... ¿Pero qué es eso? No... Ya sé... La próxima vez... Prendes el generador... Y vas a guardar... Porque parece que el bicho aparece... Cuando pones el generador... Por eso te deja correr... Hmm... Hay una puerta ahí... Para encontrar la zona... Ah, sí... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Agarralo pendejo... Ahí donde encontraste el... Esa luz se va a romper... Y sabemos que se va a romper... Eh, eh, eh... Me sigue dando un cagazo igual... No veo nada... No veo nada... Ah, claro... Acaba aparecer una screamer... Acaba aparecer una screamer... Acaba aparecer una screamer... No... Es el mismo bicho que nos perseguía... Cuatro, dos, uno, tres... Igual que la de recién... O cuando uno sale que está ahí... No está ahí... Cuatro, dos, uno, tres... Cuatro, dos... Llave de... Amor... Almorzar... Almorzado... ¿Qué carajo es eso? Del almor... Almorzado... Pero vos sabés que sí... Podés... Podés guardar ahora si no... No, voy a ir a prender... Corro... Wey... Hola, Duprancheta... Y usa la frola... La pasta frola... Yo no creo que eso sea un... Usa la pasta frola, Duprancheta... No la puedo pegar con el matafuegos, bicho... Ok, ¿qué me recomiendas que haga cuando salga de acá? Andá a los baños, esos que se prenden allá atrás... Si, es que... Almozafrozado... No lo sé qué es... Porque vos pasaste delante... O sea, hay otros baños ahí... Uno tiene que estar abiertos... Porque uno tiene una llave... No sé, esta cosa que me caga... Ok... Uno, dos... No, cuatro... Un... Cuatro... Sí, yo ya me... Me lo prendí... Vea, ahí te dejan correr... Así que... Fuja... Fuja loco, fuja... Fuja de este lo voy a hacer... Raja... Vea al fondo... Ah, uy, carajo... Al fondo... Allá... Vamos, rápido... Rápido... Corre, corre, corre... Dale, 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 dale... ¡Corre, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, dale, dale! ¡Corre, corre, dale, 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 dale! ¡Corre, corre, dale, 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 dale! ¡Metite, metite, volvó a meter! Creo que desapareció... ¿Desaparece el baño? ¿No será porque acá hay luz? Ah, ¿no le gusta la luz? ¿No le gusta la luz? ¿Pero cómo te van a poner la cara? ¡Es son unos HDP! ¿Está abierto acá? Uy, está apagado... Entra... Se mete el bicho porque está apagado... No, no hay directamente... Ah, tenés que buscar una lamparita... 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... ¿Qué agarraste? ¡Ah, no! Había un destornillador donde estaban cerrados, ¿te acordás? No, hay los que estaban cerrados... Ya agarraste todos los ítems... ¿Agarra esto vos acá? Que ni me fije... Ah, no quiero agarrar... Va a saltar uno, va a saltar uno... Ok, entonces tengo que buscar... ¡Oh, no! ¿En serio? No... ¡Qué mentira! ¡Hagan algo bien! Anda al frente... Se escucha el bicho, se escucha el bicho... Es que te pusiste ahí, te quedaste quieta... Cerrado... Mierda, mierda, mierda... ¡Metete, imbécil! ¡Metete! ¡Saca! ¡Saca algo! ¡Cerró la puerta del wey! O sea, acá no entra... Supongo... Mini Chave... Mini Chave y caja de fósforos... Bombina... Ah, son... Son como... Son como petardos... Ah... Bombita chiquita... ¿Eso se lo pongo tirado en la cara el bicho? Oh... Petardos... No, pero tengo que encontrar una forma de salir de acá... Con los caritas... ¿Está a ver? ¡Ah! Es más inteligente que yo, pibe... Nice... Corre, Rami... No te agarre... No te quedes quieto en un lugar... Porque viene la cosa... No, ahí está... Ahí está... Ahí está... Dale, dale... Pero hijo de perra... ¿Pero por qué no te vas? Espérate ahí... Ahí está cerrado... Pero vamos a buscar el encarullado... ¿El encarullado? ¿El encarullado? Sí... No... ¡Ey, ey, ey! ¡Somos fans! Eh... Bueno, como que... Vamos a tener que irnos por otro lado... Mmm... Pero maldito hijo de... Lo voy a agarrar y lo voy a destruir... Maldito ese... Ese es un negro... ¿Qué puede ser? Jajaja... Un villas... Qué bueno que te hice guardar ahí... Sí, bueno... Pero tuve que haberlo guardado después... Ahí está... Lo voy a agarrar... O sea, primero pasa a dar miedo... Y después cuando ya te empieza a encabronar... ¡De odio! No, lo voy a hacer... Le voy a arrancar la cabeza al pibe... Que lo creo esta cosa... ¡Cole tu prancheta que va dos por hora! ¡Corre! ¡Corre cuando está oscuro se te tropeza ahí no rima! O sea, que además se sobrecalienta la porquería esta... Dale, dale... Va a parecer que morí tanto que me aprendí la combinación de memoria... Uh, no... No me gusta el ruido tampoco que hace... Y acá aparece el... El hijo ese... El hijo puta... El... El son... Sonos de... Mira, mira, aparece, mira... ¡No! ¡Por qué tan adelante la...! ¡Corre, dale, corre! ¡Qué luz, dale! Mirá ahí, como que acaba la música... Acá no había nada... No me gusta... Maldito inferno... Otra mini chave... O sea, no hay chance de que no te haga sobresalte la porquería... Acá no... No pasaba nada... Miraba ahí... No había nada, creo... Maldita cosa... ¿Y dónde más tenés que ir? Hasta allá donde me quedé encerrado... Y después pensamos... Ah, ajá... Mirá, mirá, ahí se escucha el... Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, corre, corre, corre... Sí... No tendrás que buscar porque creo que acá no pueden entrar... Encontré una forma de salir... Mini chave... Ah... Si nos hacían falta... Le agraste... Falta una mini llave... Que deben estar los baños cerrados... Que se tiene que abrir con el... ¿Para qué es el estornillador entonces? ¿Para ver las puertas? Niña... No... Llanta de Sam... No, ahí está cerrado... Te dije antes, falta el estornillador... ¡No! Sí, lo vi... Acá no entran... Yo no sé por qué tenían la... Yo no quiero ver... O sea... Explícame... No es como un estornillador... O sea... No... O sea... Cuando digo mucho oseas... Porque tengo nervios... De que me parezca el micho... ¡No! ¿Dónde? 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 Algo me estoy olvidando acá... El estornillador te dije mil veces... Pero acá no está el de... ¡Ay no! Se cortó la luz... Se cortó la luz... Está el baño cerrado... Ahí... Al fondo allá... ¡No! Ese es en el otro... Claro... Ahí están... Pero no te acordás cuando nos encerró el bicho que se vio? Sí... Pero ¿Cómo lo voy a ir a buscar, carajo? Si cada vez que entro... Ahí está... Me mata... Ahí está vos... No importa... No puede ser... Corre, corre, corre... ¿Cómo que cuando no lo veis no importa? Una llave... No se corta toda la... ¿Y para qué sirve el estornillador entonces? ¿Qué? Abrí los ítems... Llave... Al... 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 ¿Qué es eso? ¿Qué puerta? ¿Qué otra puerta estaba cerrada? No sé... No tengo mapa en esta... Una... Dos... Tres... La del frente... Oh my gosh... Esta de acá nomás... Y... Tiene que ser esta... ¡Ay! No... Pero recién no me dejaron entrar... Ahí está el foco... Foco de mierda... Me dijeron entrar por un foco nomás... Panel... Panel... Ahí está la puerta que estaba cerrada también... Que tenía un... Pero no tiene el foco... Corre por la vida... Dale, dale, dale... El foco en el baño... Dale, vos podés... Podés... Brasilero, dale... Dale, wey... Portugueso... Ah... Ah... Dos... Dos... Tres... 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 Había una... Sí, sí... El panel... Yo vi la puerta sin panel... Sí, sí... Podés guardar... Voy a hacer todo eso de nuevo... ¡Ay! Se está cortando todo... Pero viste... Si me van cortando cada vez más luces... No sé a dónde quieren que vaya... Usa el panel ese que te digo... Dale, dale... Dale, dale... ¿Recordás el código? Dos... Tres... Tres... Uno... Ay, vamos... Vamos... Ay, no... Ahí apareció... Dale, dale... Activa, activa loco... Dos... Dos... Tres... 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 ah, allá, si, si, si dale, dale, dale ahí, ahí, grabó, grabó o no? si, cuando agarres ahí, ahí... el chávez maestro, dale 3, 3, 3, ¡buah, loco! salvear, salvear, dale, dale 3, 3, 3, dale, 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 dale esquema de megar con el alma esa es la llave, es para el frente si, 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 para el frente de Chávez maestra a ver, código, o sea, dale, dale, dale ahí está, corta, uy, se me cortó la vida ay, no, 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 no dónde, 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 hay algo ahí qué horrible brasileños del... tú es que morí dos veces me estás jodiendo al principio vos sabés la prancheta para salvar su progreso, ahora me lo decís o sea, si uno sabía que era prancheta, o sea no, ya te lo había dicho otra vez cuando morí ok, sí, ya sé que tengo mochita, ya la agarré mira, me vació el ítem ah, ahí algo ahí llave de la biblioteca la biblioteca maldita sea, y ahora qué, van a aparecer de nuevo los bichos eso, o el bicho solo que aparecía como maldita sea a ver, camiémonos un poco inserta un CD en el proyector me importa un carajo el proyector, ahí algo ahí ola extraño una hoja extraña ok, entiendo bueno, no entiendo brasileños desticiados, o sea yo no sé quién está peor, si los asiáticos salía bueno, supongo que no me voy a dejar salir ahora, ¿no? ningún juego es tan bueno no, como que no vandalismo ahí arriba, no sé cómo hacen para grafitear tan arriba son alto los pibes ya voy, brilla como un demonio roxo me encanta el roxo marísimo ese era más violeta que eso ah, son las... hola, bote son las lámparas gracias a esas recién muy limpia el techo carajo estaba abandonado hace rato pero así bien rato esto ya, ¿qué pasa con tu mouse? es que... no lo puedo mover bien, está pesado a ver, no, wey no, es que te juro que está pesado porque mirá cómo tenés la mano y mirá cómo tenés el... no, es que el teclado tiene problemas este también tengo todo un problema va a lo que va a fechada, ¿qué fechada? eh... no, cerrar fechar es cerrar ah cerré a va a lo que va, no sé si está explotando a lo barrio bueno, ok, pranchita ahora no sé dónde ir a guardar me va a saltar una de esas buenas en la cara dice que nos calme o vos está re histérico parece damisela en apuros ¿qué damisela en apuros? soy un pibe acá normal que quiere escapar de esa bosta que me estaba siguiendo bombardeo tocaste la puerta y empezó a andar esa cosa ¿no tiran bombos o qué ahora? falta nomás todo está, todo le pone encandado todo está trancado la cosa está acá como mira grafiteada y pone encandado a todos lados otra es el lampre simpático una de esas eh, de acá escucho el reproductor de otro lado de proyectar chato ah, puedo guardar, ah, sí, esa es la de guarda, es la de guarda para para laranja, fusible que me joda, guarda, abre listo oh ya, cosa pon reloj loco no, no, es que realmente me jode me hicieron morir dos veces ya es algo personal eh, ¿qué es eso? oh ¿coló que ítem? ¿qué ítem? ¿cáres? pon ah, mirá los holofotes pues he dado, mirá holofotes posicionados eh, eh, o sea, los holofotes lámparas, es... es como... eh... algo así un baño, está lleno de baño en este lugar, todo grafiteado es lo, es lo más horrible que hay, los baños mirá todo, están en sangre en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar ok ah, abajo el vandalismo de los baños públicos alguien que grafitee a escribir eso ok quejo abrir acá no, es el que está del otro lado, eh, está el cosa de fusil ahhh un aceite con el proyector ah, me asustó el asombro, me asustó y itu así que cuando está seguiendo las puertas parece algo a mí me parece más peligroso es porque hay espejo en un lavado y por qué somos vampiros no escribió atrás como un vídeo que había traves el baño es muy extraño la imagen de donde se acerque posible pero también está bombardeando esto en la segunda guerra mundial mirá ahí es para el azulcito Brasil no estaba en la segunda guerra mundial participó pero se cerró la guay puerta llave de la sala de las aulas llave de la sala de las aulas HGG el resto no tiene quien se pone a grafitear un inodoro pero viste el resto no tiene ese es especial es especial para la zona maldita fea te dije que me ponen cosas al final de la puerta corra por qué por qué uy me golpeé con la puerta yo solo que bueno que pura escrima este juchoto para cómo no no es solo escrima te matan o sea es una basura oh viste me da miedo eso mire otra vez HGG esos que grafitan debe ser debe ser los creadores de juego seguro no hacen policía a través de eso mierda en el baño fue eso no me pareció que fue en el pásil esta me asustó es imposible esta sala estudia aquí pero por qué vine a parar acá no hay que saber ay no no es aparece esta para Luca para se pone una loca ay mira tiene como la cosa de enfermería esa del hospital ay yo necesito como vos somos dos míos que me parece que no me pegues no para chau yo me quiero ir yo me quiero ir dale no no salta boludo salta dale no no me lo digo me lo digo no te dijiste que haber bajado de costos ay que que carajo que que haga tenías que haber fusible ay se cayó de repente protejeme el pentagono carajo anda a buscar el cochino fusible y subíte a los costos y aparece la tipa no importa nada o sea hago rápido hago rápido y si que te crees que no te va a volver a aparecer y si no creo oye dijiste no 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 para loca parasa no 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 salto de la luna Dani baja no baja es como el bicho que no se mete al baño wey si es por la luz grande es que fue si agarraste la azul y la azul se podía poner acá abajo o no si no pero no se que va a aparecer en la puerta o no o sea ya sabemos que tiene que aparecer la puerta no nos podemos asustar si vuelve a aparecer no ¿te viste como ahorita? pero soy como loca no no sirve che no habrías que guardar ¿cuántas hojas de franjeta tenés? una oh ¿qué coño? florja de franjeta es de una florja extraña no sé como se guarda florja extraña fíjate si ahí me dio otra cosa fíjate ahí en las cosas de notas no te pasaste está abajo de la escalera ahí ah una nota colgada ve ahí viene una prepáreme si hay florja extraña sal la directoría quiero usar dirección o sea para carajo ¿acá no hay? no hay algo oh mira que coño uy si ya lo vi subite los espiritorios si no no pero yo creo que no hay nada que buscar acá porque ¿para qué me voy a meter al pedo? está bien salí pero no te quedes quieto no la cara no pero ¿por qué te quedas quieto tanto tiempo? obviamente te va a aparecer al lado o sea decís que hagas subí y bajas así tipo speedy y gonzález claro ahí vamos o sea revisa todo rápido y salí porque ¿sabes qué pasa? la tipa si ve algo que brilla lo agarras no te agarras con tu alma ahí no apareció agarralo no pero ¿cómo va a aparecer en cualquier momento la guasa esto? no tiene respeto por nadie pero es como que se toma su tiempo para aparecer ¿ves? depende de cuánto tardes ¿y vieron el salto de la luna? no sé no sé qué doy las piernas ahí se pone otro fusil atrás tuyo ahí viene un aranje un amarillo onda es lo mismo ¿qué diferencia hay? ¿tenemos 5 minutos para sufrir? ¿o no? no sé es tu choice si muero acá no me lo voy a perdonar ¿para cómo no revisamos bien las aulas? ¿entendés? no subas sí pero yo te juro la tipa te va a agarrar porque tenemos que bajar hasta el primer piso ay no van de acá no 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 tengo miedo a uno ehm o sea ¿guardemos acá? sí sí porque más gente que me muere y no es horrible esta cosa y después vemos cómo seguimos esta cosa no no me agarré sin miedo no más gente que me muere y tengo que volver a hacer todo eso y esto espero que quede guardado en la máquina no en el juego solo para poner pausa y te mueras o qué ok ok no mi rincón sagrado acá ¿por qué te que parezca ahí? maldita sea estoy así todo tensionada bueno después seguimos esta porquería la gran porquería del siglo la pesadilla de Pasadelo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima